Música Bienvenidos hermanos a una nueva edición del noticiero semanal del Chonilgú Amaneció el décimo segundo año del Chonilgú, del calendario del cielo Les deseamos desde aquí otro año pleno de amor y bendiciones de Dios y los Padres Verdaderos Exaltando las palabras de bendición de la Madre Verdadera De distribuir a todos los miembros del mundo la sal que trajo de su visita a Las Vegas Se celebró la multiplicación de la sal sagrada del Valle de la Muerte Para una Corea Celestial Unificada y el Mundo Celestial Unificado Este evento es el tema central de nuestro noticiero de hoy La sal sagrada fue entregada a partir de la Santa Boda de los Padres Verdaderos Y ha sido el elemento con el cual los Padres Verdaderos han venido recuperando para Dios lo que Él había perdido En 2016 la Madre Verdadera nos bendijo con la sal sagrada del Chonilgú En ocasión del 56º aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos El Valle de la Muerte, uno de los lugares más calientes del planeta, se encuentra a 86 metros bajo el nivel del mar La Madre Verdadera oró para santificar la sal recogida en el Valle de la Muerte Y rezó para que podamos encontrar a las personas justas que adelanten el cumplimiento de la Providencia Esta devoción y gracia de Dios y los Padres Verdaderos derivó en la ceremonia de multiplicación De la sal sagrada que tuvo lugar en el Templo Chongsimón Para una Corea y un Mundo unidos bajo Dios En su oración el Dr. Yang Changsik agradeció que la Madre Verdadera fuese al lugar más bajo e inanimado del mundo A concebir una nueva vida y dar inicio a una nueva Providencia El Dr. Sung Yongchon, presidente de la Sede Mundial, habló sobre el significado y el valor de la sal sagrada especial del Valle de la Muerte Hoy en el día de la Sede Mundial, habló sobre la Sede Mundial, habló sobre la Sede Mundial, habló sobre la Sede Mundial Luego llegó el momento de multiplicarla Para ello se pararon ante el altar del Chongsimón, su director Lee Gi-sung, Moon Yeo-na, Chong Won-ju Y el líder nacional de Corea, el Dr. Sung Wan-sok Y multiplicaron la sal siguiendo nuestra tradición y el ceremonial correspondiente La sal especial del Valle de la Muerte, dividida en siete tazones, fue mezclada con la sal sagrada del Chongilgu Contenida en siete diferentes recipientes Luego se hizo la oración de bendición Así, mediante la oración de bendición hecha por la Madre Verdadera el día 13 de enero En la tierra sagrada del Valle de la Muerte Y ahora, en presencia de espíritus absolutamente buenos Y familias bendecidas reunidas en el Chongsimón La sal sagrada especial fue multiplicada En pocos días, cuando celebremos los cumpleaños de los Padres Verdaderos Esta sal sagrada será transferida a los presidentes regionales para su distribución A la totalidad de los miembros, así como a los misioneros juveniles Que serán despachados como Shin Top Gun el 22 de febrero Cada vez que utilicemos esta sal, recordemos nuestra misión de encontrar a personas justas Preparadas por Dios y valiosas como la sal Para que juntos, cumplamos la providencia En el último día del Seminario de 40 días La Madre Verdadera convocó a la sede Chongjongun A los participantes del VI Seminario de Espiritualidad Hyo Yongchang Shimchonbo Capacitación que forma a futuros líderes de notable pureza ¿Los recibió entonces en el Chongjongun? Y los 155 seminaristas cantaron himnos y expresaron su gratitud Por su parte, la Madre Verdadera compartió con ellos unas palabras La Madre Verdad, la Madre Verdad ¿Bondlusión de freudados por 삶os quelaration seende Para que las personas no saben si no saben si han, tres personas, muy difíciles La gente es la mayoría. ¿Cómo se puede hacer? ¡Gracias! ¿Alaría? ¿No? 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 Los seminaristas expresaron su compromiso a mantenerse unidos a la Madre Verdadera y hacer realidad el sueño de una sola familia humana unida bajo Dios. En este segmento les presentamos cuáles serán los principales eventos en torno al cumpleaños de los padres verdaderos y el décimo primer aniversario de la fundación del Chonegú. En ocasión de celebrarse los 104 años del nacimiento del Padre Verdadero y los 81 años de la Madre Verdadera, se van a dilucidar los logros de su vida, se consolidará el fundamento para la victoria del ingreso al Chonegú. Tendrá lugar el despacho de los misioneros Shintop Gan y celebraremos el decimoprimer aniversario del día de la fundación del Chonegú. La ceremonia que envía el Chonegú por los cumpleaños de los padres verdaderos tendrá lugar a las 8 am del 15 de febrero en horario de Corea en la sede Chonjonggún. El mismo día a las 10 am de Corea se celebra la ceremonia de la bendición especial Shintop Gan 2024 en conmemoración del cumpleaños de los padres verdaderos. Luego de la bendición, los líderes del Chonegú asistirán en la sede Chonjonggún al banquete del cumpleaños. Una gran obra espiritual tendrá lugar durante tres días del 16 al 18 de febrero en el centro AJ Chonjuchombo. Los que asistan vivirán la gran experiencia de sentir en carne propia el amor de Hanul Pumonín y el poder de su obra espiritual. A partir del 19 de febrero se conducirá un seminario para la primera graduación de jóvenes Shintop Gan y el lanzamiento de su misión contará con la presencia de la madre verdadera. La Asamblea General de Líderes del Chonjonggún 2024 será el 23 de febrero y renovará la determinación a la victoria de la visión 2025. Así, en el inicio de este decimosegundo año del Chonjonggún, PIS-TV tiene programado transmitir en vivo en cinco idiomas la ceremonia Kiongbe, la celebración del cumpleaños y la bendición Shintop Gan 2024. Por supuesto que contamos con el acompañamiento de todos ustedes. Durante el mes de enero, el presidente de UPF Internacional, Yang Chang-shik, visitó Liberia, Tailandia y Camboya en un esfuerzo por afianzar el fundamento de la UPF en las regiones de África y del Asia-Pacífico. En África, en Liberia, asistió a la ceremonia de asunción del nuevo presidente Joseph Buakai y sostuvo conversaciones sobre el rol de ese país en la realización de una Corea y un mundo unido bajo Dios. También se reunió con el ministro de Defensa Nacional de Tailandia, Sutin Klonsang, y recibió apoyo para la unificación pacífica de la península de Corea y la Unión Asia-Pacífico. Posteriormente, se reunió con el presidente del Partido Popular de Camboya, Hun Sen, en la sede del partido. Los medios de comunicación locales resaltaron la cobertura de esta visita. En Corea, el 35 aniversario del periódico Seguilbo se celebró con éxito en el Hotel Lote de Seúl, con la asistencia de más de 500 figuras claves de todos los ámbitos, incluidos los líderes del partido gobernante y de la oposición, y el viceprimer ministro de Economía y Asuntos Sociales. El actual presidente de Corea, Yun Song Nyeol, envió un mensaje en video para congratular la ocasión. Muñona, a cargo del primer secretariado de presidencia, leyó el mensaje congratulatorio de la Madre Verdadera, cofundadora del periódico. Muñona, a cargo del presidente de la Madre Verdadera, cofundadora del periódico Seguilbo. Muñona, a cargo del primer secretariado de la División Argentina. Muñona, a cargo del primer secretariado de la Costa Rica. Muñona, a cargo del primer secretariado de la Madre Verdadera, cofundadora del periódico Seguilbo. que trabaje aún más por el desarrollo social y la paz. Más felicitaciones al periódico y lo alentamos a seguir siendo el medio de prensa que lidera la opinión pública hacia la reunificación de la península de Corea. La Conferencia de Liderazgo del Clero Cristiano de Corea, KCLC, condujo un seminario de dos días en el complejo EJ-Chonon para unos 20 pastores evangelistas. El copresidente de KCLC y presidente de la Asociación de Religiones de Corea, Lee Hyun-Yong, explicó las iniciativas interreligiosas de los padres verdaderos y enfatizó la espiritualidad y el amor de la madre verdadera en la devoción que hace por una Corea unida bajo Dios. Los pastores de KCLC estudiaron las iniciativas de paz y las diferentes actividades de la providencia de los padres verdaderos. Y luego del seminario y de recorrer el complejo, le agradecieron a la madre verdadera por la invitación. Se llevó a cabo con éxito el tercer Tree of Love Basking, organizado por el equipo de promoción cultural del centro EJ-Chonjuchon. Este show de actuaciones se está realizando regularmente online y presencialmente, una vez por mes. Es un espacio para que muchos miembros exhiban sus talentos y compartan sus sueños. Este evento de la cultura del corazón estará incluido en la programación de las grandes obras espirituales de mediados de este mes. La Academia EJ realizó online su tercer simposio académico internacional de tres días. Fueron presentados un total de 35 artículos, 24 sobre la interdependencia, la coprosperidad y la justicia, 5 sobre cómo escribir artículos académicos médicos, y sobre las políticas sobre la paz del ácido oriental y el pensamiento de unificación hubo seis artículos. Participaron 230 invitados de 15 países, de los cuales el 40% son jóvenes menores de 43 años. La UPF de Taiwán organizó un evento por la Semana de la Armonía Interreligiosa de ONU para líderes de 21 grupos religiosos y 22 representantes de ONG, convocando a un total de 140 invitados. Los líderes religiosos pidieron unánimemente un alto el fuego inmediato e incondicionan el Medio Oriente. Y el fin de la discriminación racial. El vicepresidente de la UPF local presentó la propuesta de los Padres Verdaderos para reformar las Naciones Unidas, lo que llevó a intensos debates. La sala de oración John Simón de Las Vegas condujo seminarios de tres y siete días. Los participantes estudiaron la Providencia de Las Vegas, recibieron guía para la vida de fe y estudiaron la Providencia del John Simón, comenzando el 2024 con un nuevo entendimiento y renovada actitud. En Los Ángeles, un servicio dominical para jóvenes adultos celebró un nuevo comienzo. Desde los niños hasta los jóvenes subieron al escenario y compartieron canciones, bailes, demostraciones de Tom y el Mudó e instrumentos musicales, toda una fiesta de la cultura geoyón. La Iglesia Familiar de Nueva Yersen en Clifton celebró tres reuniones de grupos familiares durante tres sábados consecutivos. Bajo el lema, nadie se queda atrás, ninguna familia se queda atrás, crearon agrupaciones familiares para una mejor atención comunitaria para jóvenes solteros, parejas y miembros también de mayor edad. La OPF de Canadá condujo un webinar y el tema tratado fue Corea del Norte, vista desde adentro. El propósito del seminario web fue enfatizar la necesidad urgente de diálogo en un momento de crisis en el que hay una comprensión muy limitada de la República de Corea del Norte en Occidente y con demasiada frecuencia se descartan puntos de vista interesantes porque los consideran pura propaganda. La Federación de Familias de Filipinas organizó una condición de oración de 12 días en preparación para la obra espiritual Chombo que se realizará en ocasión del cumpleaños de los padres verdaderos. 250 miembros participaron diariamente online de esta condición que sirvió para alinearse con la provincia de Dios e incrementar la base de devoción espiritual. El noveno torneo nacional de Tongil Mudó de la India se llevó a cabo durante tres días organizado por la Federación Nacional y la Sede Mundial del Arte Marcial Unificacionista. El Tongil Mudó de la India se ha desarrollado en 16 estados comprometido a educar a jóvenes y estudiantes por medio de las artes marciales de unificación y con la cooperación del gobierno a fin de formar a los jóvenes en el valor de la piedad filial. La región de Europa y Medio Oriente lanzó con un acto una condición de 40 días y debatió sobre estrategias de testimonio y el crecimiento de la institución. Alrededor de 700 miembros compartieron un ayuno con la esperanza de construir una Europa y un Medio Oriente que sirvan a Hanul Pumonim. La UPF del Reino Unido se asoció con Diálogo de Paz Afgano para celebrar una conferencia sobre Afganistán. Destacadas dirigentes femeninas, incluida la ex embajadora afgana en Noruega, Shukri Baras Tsai, fueron las principales oradoras. En los Países Bajos se celebró la reunión regional de líderes en la que se oró por la salud de la Madre Bradera, la victoria de la ceremonia de ingreso al Palacio Chonongun, las actividades de testimonio, el crecimiento de la iglesia y el fin de conflictos y guerras tanto en Europa como en Oriente Medio. Por otra parte, se realizó un seminario especial Chombo en el Chonchimón. Fue para 100 miembros presentes y otros conectados online para comenzar el nuevo año en alto espíritu y con planes concretos. El personal de la filial regional del Centro Eiji Chonju Chombo realizó seminarios Chombo en cuatro ciudades de Austria. A través de varias conferencias, testimonios y fervientes oraciones, los miembros sintieron el poder del mundo espiritual y experimentaron la obra del Espíritu Santo. En Albania ha retornado después de un intervalo el programa juvenil de educación llamado Empower. Además de estudiar los principios divinos y el curso de Jesús, entre otras charlas, realizaron una vigilia de oración en la Embajada de Paz del Chonilgú, ubicada en Tirana. Los jóvenes irán a hacer actividades de testimonio tanto en localidades de Albania como también en Kosovo. Los líderes de Alemania se reunieron para compartir informes de las actividades 2023 y planificar el 2024. Hicieron lectura junto con palabras de la Madre Verdadera y compartieron el deseo y la expectativa de poder recibirla en Europa durante este año en curso. En la región de Europa y Medio Oriente se encuentran sumamente activos los misioneros juveniles. En Hungría iniciaron actividades de testimonio junto con los misioneros juveniles de la Academia UPA y hubo un lanzamiento de actividades de CARP en Budapest. En la República Checa, los cadetes de UPA durante cuatro meses lograron sólidos contactos con más de 200 invitados. Alrededor de 30 miembros de Ucrania, Corea, Japón y otros países se unieron al equipo de testimonio de Polonia y Ucrania y los jóvenes misioneros estadounidenses de GPA están visitando Polonia y Austria donde llevarán a cabo diversas actividades durante cinco meses. Estos jóvenes están provocando un renacimiento espiritual en los países donde actúan. La agrupación CARP de la República Dominicana condujo un seminario de tres días sobre los principios divinos. El tema Jóvenes Estudiando el Principio para Encarnar la Cultura del Corazón convocó a 22 jóvenes que se fortalecieron tanto en la fe como en espiritualidad. Expresaron su gratitud a Dios y los padres verdaderos y están programando un viaje a Corea a principios de abril para un seminario de 21 días en el centro AJ Chonjuchombo. En Benin, la tribu Togbi celebró un servicio dominical que comenzó con Lectura Jundok sobre la importancia de la oración. Los congregados se mostraron entusiasmados por darle alegrías a Janul Pumonim cultivando el amor mutuo, llevando una vida de oración sincera, de amor verdadero y de unidad. En nuestra tradición, la sal sagrada la utilizamos en el procedimiento de purificar las cosas del mundo, restaurarlas y ofrendárselas a Dios para recuperar lo que ha perdido. Así como Dios recupera las cosas perdidas cuando las purificamos con sal sagrada, nuestra obra consiste en encontrar para Dios a las personas justas y valiosas como la sal. Hasta acá nuestro informe. Gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!